Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar de un par de nuevos rumores no solo de Spider-Man No Way Home Sino también del futuro del personaje en el MCU Antes de empezar quiero aclarar que lo que estoy a punto de decir son rumores Nada oficial de momento y si lo que estoy a punto de decir termina siendo verdad Estaríamos hablando de totales spoilers de la película Así que sin más que decir, comencemos Primero que nada gran parte de los rumores de esta ocasión vienen por parte del ya tan mencionado usuario De Raid My Time to Shine Hello En esta ocasión el usuario nos trajo un par de nuevos detalles de la participación de Matt Murdock en la película Primero dice que Matt Murdock liberará a Peter de los cargos de la muerte de Misterio No obstante Happy Hogan se mete en un problema legal Por lo que Peter le recomienda a Happy que usa a su abogado Matt Murdock También tenemos la descripción de una escena que dice Alguien en algún punto les tira un ladrillo y Matt lo agarra Y justo después de eso dice Soy un muy buen abogado Recordemos que ya se ha dicho en repetidas ocasiones Que Matt Murdock solo aparecerá como el abogado de Peter No saldrá como el diablo de Hell's Kitchen En cuanto a los villanos El usuario nos dio una pequeña novedad del Duende Verde de Willem Dafoe Y es que el usuario afirma que el Duende Verde será exactamente la misma versión Que vimos en la película de Sam Raimi Y no será una variante El usuario también reveló un par de cosas interesantes Sobre el futuro del trepamuros en el universo cinematográfico de Marvel Primero Dijo que Marvel y Sony renovarían su acuerdo Para compartir a los personajes de Spider-Man Recordemos que el propio Kevin Feige Le aseguró a la revista Empire que Marvel y Sony No volverán a pasar por un desacuerdo como pasó en el 2019 Cuando de la nada sacaron al trepamuros de la franquicia Y bueno, con la escena poscrito de Let it be Carnage Parece que ya sabemos más o menos cómo va de acuerdo Y hablando de Venom Según My Time to Shine Hello El Spider-Man de Tom Holland recibirá el traje de simbionte En algún punto después de No Way Home Y es que esta película sentaría más o menos las bases Para el futuro encuentro entre Venom y Spider-Man Recordemos que este mismo usuario había dicho que veremos a Venom Con un cameo en la escena poscrito de No Way Home Y ahora ya hablemos del tan esperado segundo trailer de No Way Home Se han reportado varias cosas Como que no hay que esperar que el avance llegue pronto Pero buenas noticias Parece que el trailer ya ha comenzado su proceso de doblaje Por otra parte se había dicho que Marvel y Sony Estaban discutiendo sobre si mostrar o no A Toi Maguire y a Andrew Garfield en el segundo trailer Sony quiere mostrarlos Pero Marvel quiere guardarse la presencia de estos dos personajes Como una sorpresa para el estreno de la película Y al parecer Marvel habría ganado la negociación con Sony Pero bueno Cualquier cosa puede pasar Y bueno queridos amigos y amigas Hasta aquí llega el video Y si te gustó Dejamos darle con buen hermoso like Si no has escrito gratis Y yo mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir Me despido Chao 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 chao